Karin León interpreta Amor Prohibido junto a Ivy Quintanilla. La música tiene la asombrosa capacidad de unir artistas de diferentes géneros y épocas en un mismo escenario y a través de una misma interpretación, pero a veces esta combinación no siempre es bien recibida por parte de los fanáticos. Tal fue el caso recientemente cuando Karin León y Ivy Quintanilla, el hermano de la icónica Selena Quintanilla, se unieron para interpretar juntos el emblemático tema Amor Prohibido. La colaboración dejó a los seguidores divididos en cuanto a sus opiniones, ya que algunos cuestionaron si era apropiado recordar a la reina del Tex-Mex de esta manera, ya que muchos podrían atribuir esta fusión momentánea como un tipo de tributo y homenaje hacia el recuerdo de la cantante. En un video que se ha vuelto viral en las redes sociales, Karin León y Ivy Quintanilla se dejan ver juntos en lo que parece la sala de Alguna Casa, acompañados por un piano para interpretar Amor Prohibido. Además de esta canción, también compartieron la interpretación de Si Una Vez, otro éxito inmortal de Selena, durante una de las presentaciones de Karin en Texas, Estados Unidos. Karin León compartió el video en su cuenta oficial de Instagram con un mensaje de agradecimiento y admiración hacia Ivy Quintanilla. ¡Qué gran noche tuvimos hoy en Dallas! Gracias a mi carnal Ivy Quintanilla por acompañarme. Es un honor compartir el escenario con uno de los grandes de la música, todo un legado detrás y lo que falta. Sin embargo, a pesar de la emotiva colaboración para Karin León y sus seguidores, la respuesta de los admiradores de Selena fue diversa. Algunos expresaron su aprecio por la interpretación del artista del regional mexicano, señalando que su talento y carisma son innegables. Nunca me había gustado tanto un artista como canta, hasta como es enamora. El amor de mi vida se pone sexy y cantan las más perronas de mi reina Selena. Resalta la admiración que sienten por Karin León. Por otro lado, otros fanáticos fueron más críticos y expresaron su desacuerdo con la interpretación de Karin León de las canciones de Selena. Comentarios como, canta bien el vato pero no hay nadie hasta ahorita que reemplace la voz de la reina del Tex-Mex. Y, pero qué horrible canta ese Karin, reflejan la opinión de aquellos que consideran que la voz y el legado de Selena son incomparables. Es importante tener en cuenta que Karin León ha logrado establecer una carrera sólida y ha conquistado a millones de seguidores con canciones como El Tóxico, Primera Cita y La Boda del Huitlacoche. Su creciente popularidad lo ha llevado a colaborar con otros artistas de renombre como Cani García y Maluma. A pesar de las opiniones divergentes, esta colaboración entre Karin León y Aby Quintanilla ha generado un debate apasionado en torno a la reinterpretación de canciones icónicas y el papel de los artistas actuales en honra al legado musical que figuras legendarias como Selena Quintanilla, con el poder de la música para unir a generaciones y estilos diferentes. Es evidente que estas conversaciones seguirán surgiendo en el mundo de la música. ¡Suscríbete al canal!